¡Esto es Quemando Brea, el movimiento! ¡Esto es Puerto Rico! Mucho Ram, 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 Ram Mucho 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 Ram, Ram, Ram ¡Ey! ¡Métele cabillo que el habla lo está pidiendo! Mucho Ram, Ram Y los E-D-Way partiendo, chillando goma, haciendo Willy, terminando en Endo La Jaya Usa de Peluso y la Fiebre ascendiendo, saliendo del boquete con la potrillosa Sistema desnitrinando pelas apestosas, esto es otra cosa, maquina poderosa Quemando gasolina y la goma se destroza Salimos sin limita los millajes, burn out, par de Willy's y rodajes Sáquenlo pa' el chilo polar y la caguaza, que esta noche no me tumban la casa Aquí se corre todos los años, la fiebre es consistente, mucha velocidad y mujeres bien calientes Llamas a Ducati, la plástica y las cruces, la brea nos curramos con cualquiera que se cruce Esto es Puerto Rico, ya si aquí lo hacemos, quemando grea nos entretenemos Chagre en Alina, mujeres finas, en las máquinas red y nitro y gasolina Esto es Puerto Rico, ya si aquí lo hacemos, quemando grea nos entretenemos Chagre en Alina, mujeres finas, en las máquinas red y nitro y gasolina Que baje en las XR, tráigame en el rino, que yo lo que quiero es chullar por el camino Un boceteo full, se ha mojadito el ruido, lo mío es Dominguel con la Ray-Ban bebiendo vino Pasando por la costa, muy cerca de la playa, la mano 130 en el costado de la Jaya Nos gusta lo ilegal, velocidad, la adrenalina, montado en las dos ruedas acompañado de nenas finas Estamos a otro nivel, mucho potro en la callosa, demasiado de torque y las máquinas rabiosas Al que se escandile le quitamos el brillo, lo cogemos de saco y le pasamos el cepillo 24-7 andamos quemando grea, así en mi isla lo hacemos, mucho tubo y sistemas Aquí la adrenalina con fiebre se combina y eso nos fascina, nuestro estilo de vida Esto es Puerto Rico, ya si aquí lo hacemos, quemando grea nos entretenemos Chagre en Alina, mujeres finas, en las máquinas red y nitro y gasolina Esto es Puerto Rico, mucho Ram, 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 Ram y Puerto Rico Máquinas rabiosas, mucho Ram, 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 Ram y Puerto Rico Somos, somos adictos al ruido Viejo, Zepi, andamos con la matrícula completa Vepa Flow, Valvenvilla, mi celebro lirical Mr. Keiko, Montito Rankin, TR Music, Godzilla Records Andamos con los guiliadores Puerto Rico Extreme Rider, pa' la calle en el motor Tomando la brea ATV Puerto Rico Somos la Plaga Ha, 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 ha